Soy Imanol de jmbgrupo.com. Hoy nos encontramos con la empresa de pintado de Cartagena. Está adquiriendo su máquina de ocasión, una máquina económica que funciona con luz y como veis la limpieza es súper, súper rápida. Con lo cual, para aquellos que quieran saber más de este tipo de máquinas, nos pueden llamar ahora mismo al 607 400 483. Un saludo, gracias.